Ya viene mi compadre que se va preparando el sonido Jensi Ya viene en breve Bueno pues hoy sin más preángulos vamos a iniciar Vamos a iniciar con este número Algo de la música cumbia Algo de la música para ustedes hoy en este programa Toda la banda que hoy nos está acompañando La banda que hoy está presente Enhorabuena, Salón Coronita Hoy estamos celebrando Estamos celebrando el cumpleaños de la pequeña Lulu Un aplauso para la pequeña Lulu Una, dos, tres, fuerte las palmas Fuerte las palmas que se escuchen Bravo Eso, se va a mochar, se va a mochar En este programa Por ahí queremos saludar Estamos también celebrando Las quince primaveras De Nati Morales Fuerte los aplausos Para Nati que se escuchen Fuerte los aplausos Vamos a iniciar de esta manera En esta ocasión creo que sí para toda la gente Y este es el estilo y el sabor Vamos a invitarlos a este primero En el primer tema Algo de la música cumbia Algo de los temas Para toda la gente de Asbury Park De esta manera iniciamos Buenas noches Iniciamos con sabor Tanda la bandera chamedora, bailadora Tanda la bandera chamedora, bailadora Venga Ya llegó el sonido jense Ya está presente La banda charlatana Con un champazo bien perro Y este es el estilo y el sabor Chalmazo Venga para el Tony Y el Tony La cámara chamedora Con un champazo bien perro Chalmazo De esta manera con motores Iniciamos buenas noches Venga los nebos de los nebos Dice Pacho Martínez Llegaron todos los charlatanes Por los charlatanes Por los charlatanes Brooklyn Barrio Represente Sonido Jensen La Bufayre Roca en serio Estefanes Dianita Jiménez La Ojitos Hermoso panchero Lalito El hermoso Hebe Venga para el diapito El loco La Sugar Mami Mamacita Todo chiquitita Venga para La más deseada La bella Tania La Tonya de Bayor El famoso huevo Huevo el bailarín Huevo el bailarín Chambazo bien perro Chambazo Paribola Pompón Sonideros De corazón Hasta que se lo lleve La carlanta Tú sí sabes Chambazo perro Chambazo Estamos jugando mota Cuando Le dije Al Junior Vamos a representar Toda la brota Venga para el Junior Venga para el Junior Es el frijol Frígoro Anthony Y toda la banda Fueros cafeteros Toda la sete En Santo Domingo Te atempan La banda Ni al tinca Fueros cafeteros Miquel Pancito Caballito Venga para Ese Antonio Yus Fueros Fueros cafeteros Fueros cafeteros Atentamente Barrio Barrio Tio Aterfan Chambazo Bien perrón Chambazo Estaba de Rocamotores Venga el cachito Perrón Es el cachito Perrón Atene Venga los sabores Venga los sabores Cachito Bien perrón Es el galente Más cachongo Yo con Juanito Llega Llega A la gente De Brooklyn Nueva York A San Boricuano Yerse Siempre Chamba Oh Siempre Chamba Oh Un gal Siempre Chamba Oh Chamba Oh Chamba 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 Toda la bandera Chamedora Belladora Que retumba Perrón Que retumba Más perrón El mal Chamba 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 Oh Chamba Chamba Oh Dice Perrino Martínez Ya tiene Un gal de sabor Todos los Fueron traviesos Fueron traviesos Toda la banda Ya fue Ya está lista Y va a estar Mientras reza Loca Redman Atentamente Canelo La reza loca Redman Fueron cafeteros Traviesos Metálicos Unidos locos Escuadones Dio Chamaco Locos De la 22 Fueron La reza loca Venga para Ese Yuz de Cachorro Cabezón Anthony Junior Venga para Ese Chacal Peluchito Cuero Chamba Chamba Venga Palticoro Ahí está Para mi carnal Anthony Para Olcura Negro Jimmy Role Caballito De pancito Esta noche La maldita Rosa Venga Hasta México Ahí está Para Canelo La rubia Y la rubia Ese Pollo Atentamente Boa Todas las CTS Chambazo Bien Perrón Chamba Oh Ah pero Que sabor Llegan Todos los Chalatanes Ganas Chalatanes Ya presentes Bienvenidos Juan Tulay La Chamba Manía Para Chamba 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 Bueno pues amigos nuestros Damas y Javier Damas el número Damas el temita Claro que si La banda que hoy Está presente Ya La banda que nos está Acompañando Norbena Aunque si Estamos apenas Iniciando el primer Número De la música Cumbia Ya que por ahí Tuvimos Un precance Un beso Mucher Continuamos Avanzamos Señoras y señores Bienvenidos Bienvenidas Esta noche La presencia Percipación De Pancho Martín Naturalmente Sonido Chamba Chamba